Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo salir del maduro chino en Alcatel 1 SE Lite. Si has puesto tu dispositivo por accidente en este modo, no te preocupes, no vas a perder ningún dato, ningún contenido del dispositivo. Ahora vamos a salir del modo chino, del modo oculto. Entonces, para navegar aquí, usamos el botón para bajar el volumen. Y de esta manera, seleccionamos de aquí la penúltima opción, esta, y luego confirmamos al pulsar el botón Subir el volumen. Y esperamos un poquito. Así el dispositivo se está reiniciando. Y como ves, así acabas de salir del modo oculto sin problemas. Muchas gracias por ver el video. Déjame tu comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.